pues aparece una nueva perla en este real madrid si ya hemos visto antonio blanco que nos ha maravillado miguel gutiérrez lo mismo arribas que va entrenando poco a poco y una manera excepcional pues podría ser que ya haya llegado la nueva joya de la cantera el real madrid un jugador que espero tenga muchos minutos en la cantera que también se le pruebe algún minuto en el primer equipo y porque no empezar a darle entrada y si este chico de verdad es tan bueno que está diciendo que entre en el equipo que ayude y que aporte y si no pues ya buscarle una salida pero sinceramente creo que es un jugador muy bueno creo que igual que el caso de miguel gutiérrez tiene que empezar a entrar en el real madrid coger dinámica empezar a ver lo que es la presión y el día a día en un club con el real madrid y porque no hacerse su sitio para ser un próximo jugador del real madrid jugadores que vienen de la cantera vienen con mucha calidad mucha gente nos desprecia la cantera pero ojito está siendo muy buenos futbolistas y hablo ni más ni menos que de bruno iglesias el joven jugador del real madrid que ya le apodan el nuevo zidane sinceramente no soy muy fan de ser el nuevo tal o el nuevo pascual porque sinceramente creo que al final estás comparando con un jugador y eso es perjuicio para el chaval pero que da un poco la muestra de el gran potencial que se espera de este chico el joven jugador del real madrid que creo que de verdad tiene muchísima calidad creo que puede ocupar un sitio bueno el real madrid tiene que decir que a día de hoy hay mucha competencia pero porque no poco a poco ir entrando probarle también sobre todo en el castilla poco a poco igual va a hacerse un sitio y que sea un jugador importante en alguna unidad b por ejemplo no que entre por poner un ejemplo en un centro del campo en el que esté cross y valverde constación como titulares que modric es el jugador número 12 tal pues igual la unidad b para no quemar a estos tres porque no antonio blanco y a su lado bruno creo que sería un centro del campo bastante bueno creo que aunque son jugadores muy jóvenes y el caso de bruno ni siquiera debutado con el real madrid creo que para muchos equipos de la liga de primera división están preparados pero como digo sobre todo en el caso de bruno que ni siquiera se ha estrenado hay que intentar empezar a formarlo ya que juegue mucho con el castilla y que en el madrid empiece a jugar partidos de mejor una intensidad baja media para empezar a que se acostumbre a este estilo de partidos pero bueno en la cantera sigue fabricando buenos futbolistas que si no entran en el real madrid pueden ser traspasados o cedidos para conseguir algo de dinero pero lo que está claro es que la fábrica por mucho que la gente la menosprecie y diga que la masía es mejor sigue siendo la cantera que más futbolistas lleva a primera edición española un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo